¿Por qué decimos también que la adicción es una enfermedad cerebral? El consumo de sustancias legales o ilegales, de una u otra manera, desarrollan un fuerte desorden dentro de la bioquímica cerebral. Eso es lo que hay que tomar muy bien en cuenta. Y por otro lado, si hay un desorden de la bioquímica cerebral, va a haber por ende deterioros en diversas áreas del cerebro, en el óvulo frontal, occipital, en el sistema límbico, etcétera, etcétera. Y es por ello, ya que hay un desorden en la bioquímica cerebral y hay deterioros en diversas partes del cerebro, es por ende que el consumidor tiene depresión, puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede tener esquizofrenia, le puede venir un trastorno de la personalidad, un trastorno psicótico, etcétera, etcétera. Por eso, ¿qué tan importante es saber que el consumo de la sustancia psicoactiva legal o ilegal, tarde o temprano, va a traer consigo otro trastorno? Yerda.